Bowie, Bowie, vamos a hacerle los trabajos a las chicas, venga, sube conmigo, no seas baboso. Ay, mi niño bonito de mami, ay, 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 como está el pobrecito, ay, parece un melocotón, qué buena vibra, uy, qué bonito, ¿ya comiste? Ay, ¿ya no me quieres? Vaya gato, vaya gato, ven, vengo mamá, que venga, vamos a encender unas velitas que a ti te gusta, venga, ay, qué bonito, ay, qué bonito, vamos a encender las velas que a ti te gusta, anda, anda, anda. Dile, ¿qué hiciste, usurpadora, qué hiciste, usurpadora? Ay, ay, qué bonito, mi bebé, qué buena suerte, qué buena vibra, ay, que me quite los manos, los gatos, oh, my God. Bebé, Bowie, toma, china, 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 ay, qué bonito, vamos, a encender, a encender velitas, venga, venga, que a ti te encanta, eh, bueno, ya no te molestó más, ay, tienen que criar gatos para esto. Ay, mi bebé, mi bebé, uy, 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 uy ¡Gracias!